Bueno, vamos a iniciar la semana, es lunes y, como siempre, comenzamos con el doctor Ricardo Seyfield, que es el Procurador Federal del Consumidor, en la sección de ¿Quién es quién en los precios? Ricardo. Buenos días, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en los precios de los combustibles? Vamos a ver las gasolinas y el diésel. El promedio de la regular fue de 22 pesos con 39 centavos el litro la semana pasada. El promedio de la Premium, 24 pesos con 48 centavos y del diésel, 23 pesos con 72 centavos. Ya más de un año con precios muy similares promedios en todo el país, pero afortunadamente también hay proveedores que dan muy por abajo de los precios promedios en algunos lugares, que son aliados de los consumidores. Tuvimos una ligera baja en el precio del petróleo con corte el 20 de julio. La mezcla mexicana de petróleo, 70 dólares con 61 centavos de dólares. El barril, el incentivo fiscal para esta semana que está corriendo es del 27.9 por ciento para la regular, 5.3 por ciento para la Premium y 6.1 por ciento para el diésel. Este incentivo fiscal que se va moviendo, ustedes han visto a veces ha llegado a ser hasta el 100 por ciento, a veces es 0 por ciento, pero este incentivo fiscal y su movimiento que refleja también los movimientos internacionales que tiene el petróleo y otras variables de esta industria, pues es lo que ha permitido que veamos los precios muy estables en Premium regular y diésel en todo el país. Sin embargo, no faltan los que van muy caros, como los careros de la semana pasada, que fueron Chevron, Redco y Petro7. Fueron los tres más careros en el país, mientras que los tres aliados de los consumidores que dieron por abajo de sus promedios fue Total, BP y Exxon Móvil. Vamos a ver ya por cada tipo de combustible y viéndolo a nivel de las gasolineras, de las estaciones de servicio, tenemos que Petro7 fue la más carera para la regular en Santa Catarina, Nuevo León. Tuvo un precio al público de 25 pesos con 30 centavos. Se pasaron de rosca con el margen, 4 pesos, 32 centavos por litro. ¿Qué pasó, Petro7? No le perderán. No, hombre, dense la vuelta. No falta otra gasolinera ahí cerquita, sobre todo en Nuevo León, donde puedan cargar. Y en la región en general está el ejemplo de gas pasa en Mazatlán, Sinaloa, con un precio al público de 22 pesos con 35 centavos por litro, porque su margen de 23 centavos, muy por abajo de esos más de 4 pesos que estaba cobrando. Petro7, esperamos que esta semana no sean así de abusivos. Chevron es el precio más alto, con el margen más alto para la gasolina. Premium en Hermosillo, Sonora, 26 pesos con 97 centavos, un margen de 2 pesos 86 centavos. Repsol es el más económico, con el margen más bajo en Celaya, Guanajuato, la capital de la cajeta. Allá mis paisanos lo tienen en 24 pesos con un centavo, con un margen de 16 centavos por litro. En el diésel, franquicia Pemex, en Aguascalientes, Aguascalientes, el precio más alto, 26 pesos 19 centavos el litro, un margen de un peso 97 centavos, comparados con los 15 centavos de margen de franquicia G500 en Tampico, Tamaulipas, con un precio al público de 22 pesos 98 centavos el litro. Atendimos a través de la app de Litro por Litro, 520 quejas o denuncias, subió bastante esta semana. Acuérdense que en Android, en iOS, pueden descargar de manera gratuita esta aplicación de litro por litro. Realizamos 364 verificaciones o visitas correspondiendo a esas quejas o denuncias. Dos gasolineras no se dejaron verificar. Ya las estaremos visitando más adelante en compañía de otras dependencias del sector. Una fue en Zamora, Michoacán, y la otra en Tijuana, Baja California. Y también seguimos monitoreando los servicios sanitarios para que estén limpios, con buen mantenimiento y que de preferencia no los cobre. ¿Quién es quién en el gas LP? Tenemos nosotros que con corte al 19 de julio el precio internacional convertido a kilos y a pesos fue de 19 pesos con 27 centavos, mientras que el promedio de las 220 regiones en el país fue de 15 pesos con 54 centavos, una diferencia de más de 3 pesos, muy significativa entre el precio internacional y el promedio del precio de venta al público. Si convertimos el precio internacional de ese mismo día 19 de julio a litros y pesos, fue de 10 pesos con 46 centavos, mientras que el promedio para tanque estacionario en las 220 regiones del país fue de 8 pesos con 39 centavos. Realizamos 798 visitas o verificaciones y encontramos que las 798 expendedores de gas LP estaban cumpliendo con el precio máximo, todos respetando el precio máximo, una política de este gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido muy efectiva y ha visto en el mercado y también tenemos aliados de los consumidores que dan incluso por abajo de ese precio máximo. Un ejemplo es de Gas Providencia en San Luis de La Paz, también allá en Guanajuato, 8 pesos es el precio del litro, cuando el precio máximo es de 8 pesos con 32 centavos, 32 centavos de ahorro muy buenos y hay ejemplos también en Puebla, en Guerrero, en el Estado de México y en Nuevo León. Y para cilindros de gas, que es la forma en que se expende de manera más popular a las familias mexicanas, tenemos ejemplos de Gas Providencia, en Doctor Mora, también en Guanajuato, 14 pesos 82 centavos el kilo, cuando el precio máximo es de 15 pesos 41 centavos, casi un peso de diferencia y hay ejemplos en el Estado de México, en Puebla, en Guerrero y en Sonora, de aliados de los consumidores, en los demás términos que revisamos, encontramos todo funcionando en orden en el caso del gas LP y vamos ahora a ver los 24 productos que más consumen las familias mexicanas y tenemos nosotros que hay estabilidad en el índice nacional de precios al consumidor en bebidas y alimentos y una ligera tendencia a la baja en el precio alto y precio bajo de la canasta básica, viéndolo por regiones en la zona centro. Walmart, en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, tiene el precio más alto de la región centro, que es de 1,018 pesos con 80 centavos, mientras que Soriana tiene el precio más bajo en Coacalco, Estado de México, en 832 pesos con 40 centavos, la central de Albastos, aquí en Iztapalapa, tiene este paquete en 934 pesos con 10 centavos, también está entre los cinco más económicos. En la zona centro, Walmart, en Zacatecas, Zacatecas, tiene el paquete en 1,006 pesos con 90 centavos, mientras que ahí mismo en Zacatecas, se van a Soriana y van a conseguir el paquete en 798 pesos con 80 centavos, siendo el precio más bajo de esa zona. En la zona norte, S-Mart, una cadena regional, en Monterrey, Nuevo León, es el precio más alto para el paquete y aún así, bastante accesible, 998 pesos con 68 centavos y en Soriana, tenemos el precio más bajo en Chihuahua, Chihuahua, 838 pesos con 30 centavos, si se está combatiendo efectivamente la carestía y nosotros decidimos con nuestro poder de compra, ¿a dónde vamos? También hagámoslos en la zona sur sureste, donde Bodega Horrera tiene el precio más alto en Centro Tabasco, 999 pesos, y Soriana el precio más bajo, en Boca del Río Veracruz, 799 pesos, comparando, podemos comprar lo mejor y ahorrar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.